El vino como cordero a ser muerto por los hombres Por el mundo calgó la maldad, el pecado en el hombro No se defendió como mudo, cayó ante los hombres La verdad se hizo carne, hoy la salvación del mundo No existe hembra ni hombre que asombren al hijo del hombre Si resucitó al tercer día fue pa' deshacer las sombras en su nombre Los muertos vivirán, así que corre A los pies de Jesús, aquel que sangraba en el Golgota Paso a paso, gota a gota, el amor no se mide Mientras vociferaban de sangre manchaba la ropa La maldad rebosa la copa aunque la historia describe Que el venció la muerte por amor, ahora el tiempo se agota La humanidad siente su voz pero no le percibe No le gusta sus caminos por eso no le persigue No lo buscan, no lo aman y hasta países prohíben Que su evangelio le transforme e invocarlo es un crimen Pero el velo se rasgó para que tú le buscara El que lo llama le encontrará y se librará de llamas El nunca juzgará a un alma desamparada Es lámpara que ampara y su palabra es espada Él levanta al caído, Jesucristo es lo máximo Lo adorarán los niños de corazón nunca estático El rey de reyes que venció la burla con látigos Grabose en pies y mano, todo un agravio apático Pero él no se inmutó y su nombre es el más grande Decían, sálvate a ti mismo sin saber lo que hacen Siendo un homicidio grave junto a dos ladrones Ya se venció la muerte y el ADES y ahora vive a la diestra del padre